Y viendo mi felicidad, me dejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Me dejo, pero eres solo el que te olvide, no lo seré La cabeza de tus besos llevo en todo mi cuerpo Me apagaba sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo irse a ver tus ojos, respirar tu aliento Me apagaba sobre el tiempo, el tiempo que te llevo en todo mi cuerpo O la lloranza ¡Eso! ¡Muchachos! 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 Atendiendo a tu razón, me marcho Víjima de una venta en un pego Me voy Con otro amor en el corazón Me marcho Seguro que me olvide No estoy Yo voy T extensión Me pierdo No son respirar, tu aliento es mejor, yo te llevo de ti, de ti. ¡Se la sabe! Porque si nunca antes en tu pecho llevo en todo mi pecho. ¡No se oye! ¡Otra vez! Tanto a loco del tiempo, el tiempo que te conocí. Si mi sol, mi sol, me puso por desviar tu aliento. Me voy, pero te llevo de ti, de mí. Me voy, pero te llevo de ti, de mí.